Yo no le puedo dar la responsabilidad a nadie más que a mí de cómo yo reacciono ante las cosas y de lo que sucede en mi vida. Le gustan menores, le gustan casadas, le gustan prohibidas, le gustan de todo menos algo bien. El historial de Alexis Ayala nos dice mucho de él. Y todo esto, lejos de ser negativo, hace que Alexis Ayala se mire al espejo y diga, ¿qué te pasa? ¿qué necesitas? Pues me necesitaba a mí, me necesito a mí. Uno al final necesitas jalones, ¿no? También el hecho de de repente es que sucede. Vaya historia la de Alexis Ayala. Alexis Ayala nos tiene acostumbrados a sorpresas en su vida amorosa. En el año 2021, culmina una relación y, curiosamente, sus preferencias van desde parejas más jóvenes hasta aquellas comprometidas o incluso prohibidas. Este historial revela mucho sobre él, y lo analizaremos detenidamente en El Muro de la Fama. Vamos a hablar de este atractivo actor, reconocido por su apuesto físico. No obstante, la inestabilidad que ha demostrado genera muchas preguntas. ¿Qué piensan sobre su decisión de casarse con alguien considerablemente más joven? ¿Cómo manejará la dinámica de la chica para ser madrastra? La diferencia de edad entre Alexis Ayala y Cintia Aparicio es significativa, 28 años, ella tiene 30 y el 58. Aunque parece estar viviendo un momento emocionalmente positivo tras su reciente matrimonio, la incertidumbre persiste. ¿Dudan acerca de la duración de esta unión o creen que superarán las expectativas? Alexis Ayala ha demostrado ser un conquistador incansable a lo largo de los años. Tiene una larga lista de amores durante su vida. Se pudiera decir que, entre telenovelas y novias del mundo del espectáculo, es similar el resultado. Sin embargo, finalmente dijo un nuevo sí ante el altar con la también actriz Cintia Aparicio. Este paso importante les ha generado críticas. Por notarse la diferencia de edades entre ellos, a pesar de todo, muestran su felicidad y el pasado 3 de noviembre tuvieron una boda soñada. Ahora, hay quienes tienen la inquietud de conocer un poco más del pasado del villano de los melodramas y saber sobre todo, esas mujeres que flecharon su corazón. Así que este caballero tiene una inclinación por el colágeno. Sin embargo, no estoy seguro de cuál es su parecer, amigos. Perdónenme por lo que estoy a punto de decir, pero quizás sea un tanto pesimista. Siento que este enlace matrimonial podría no perdurar mucho. Surge la duda, no sé si la diferencia de edad, o más bien el mismo, da la sensación de no ser compatible. Recordemos que Alexis Ayala siempre ha sido reconocido por ser un actor talentoso, eso es innegable. Pero además, destaca por su atractivo y su capacidad de seducción, es bastante coqueto. No le agrada estar inactivo por mucho tiempo. Ahora, en su historial amoroso, vamos a abordar una de las primeras mujeres que generó bastante revuelo, la señora Itatí Cantoral. Resulta que Alexis Ayala y Itatí Cantoral se conocieron en Televisa. Desde el principio, se notaba su preferencia por parejas más jóvenes, ya que él le llevaba 10 años. Es decir, ella aún era menor de edad cuando comenzaron su relación, él tenía 26 y ella apenas 16, una auténtica jovencita. Estaban emocionados, especialmente Itatí, que se encontraba en esa etapa de la vida en la que todo la emocionaba. Planeaban casarse. Pero, debido a la notoria diferencia de 10 años y la opinión específica de Roberto Cantoral, el padre de Itatí, decidieron no seguir adelante. Al parecer, Roberto pudo percibir la situación con claridad de la situación. Como suele suceder, los padres tienen un instinto infalible y él, astutamente, previó posibles complicaciones. Advirtió a Itatí con sabiduría, expresando un rotundo, no, al verla como se involucraba con este señor, podría resultar herida emocionalmente a largo plazo. Además, destacó que dada su juventud, aún no estaba completamente preparada. Eso fue lo que al parecer marcó el fin de esa relación. ¿Fue acertada la intervención del padre de Itatí al negarles el matrimonio? Luego de ese episodio, surgió otra controversia amorosa con Carla Álvarez, que en paz descanse. Mantuvieron una relación que culminó en matrimonio, pero lamentablemente, solo duró 8 meses debido a problemas de violencia doméstica en 1995. En ese periodo, las discusiones sobre estos temas no eran tan prevalentes, ya que no existía la misma plataforma y visibilidad que hoy en día. Dado que eran figuras públicas, este escándalo afectó significativamente la imagen de ambos, aunque no alcanzó la magnitud que tendría en la actualidad. Se comenta acerca de actitudes por parte de Alexis Ayala que resultaron perjudiciales para Carla Álvarez. ¿Cómo afectó esto a su imagen pública en ese momento? ¿Se habría magnificado más en la era de las redes sociales? Después de esta situación, entra en escena Luisa Fernanda, conocida por su participación en Garibaldi. Esta relación generó controversia, ya que se rumorea que comenzaron su romance cuando Luisa estaba comprometida con Sergio Mayer. Al respecto, se habló de traición, pero luego se desmintió, alegando que Alexis y Sergio no se conocían previamente. Supuestamente, se conocieron a través de Luisa, se hicieron amigos y posteriormente socios antes de iniciar su relación. Aunque estas afirmaciones provienen de Sergio Mayer, hay escepticismo en cuanto a la veracidad de sus palabras, ya que sugiere que ambos encubren sus asuntos personales. Mayer también menciona que Alexis estaba muy afectado emocionalmente por su ruptura con Carla Álvarez, pero hay versiones encontradas en este aspecto. ¿Qué piensan sobre estas relaciones y las decisiones de Ayala en esos momentos? Después de esta etapa, entabló una relación con otra actriz de gran belleza y reconocida. Patricia Díaz, conocida como Patty Díaz, compartió varios años con él. Sin embargo, la relación llegó a su fin porque no avanzaron al siguiente nivel. Un aspecto que destacó sobre Alexis Ayala es que aparentemente experimentaba ciertas dudas y reticencias en cuanto al compromiso. Quizás tenía la intención de seguir siendo despreocupado después de pasar mucho tiempo juntos. En 2005, finalizaron y según cuentan, esta ruptura fue bastante triste, ya que ambos se querían, pero nunca formalizaron la relación, lo que resultó muy triste. Este quiebre nos lleva a la siguiente protagonista en la vida amorosa de Alexis Ayala, que recuerdo vívidamente debido a la notable diferencia de edad. Después de su relación con Patty Díaz, inició un romance con Ana Brenda Contreras. Comenzaron cuando Ana Brenda era muy joven, y él le llevaba 21 años. Ana Brenda, recién llegada a la Ciudad de México y persiguiendo sus sueños, encontró en Alexis Ayala un apoyo. Él se convirtió en su mentor, ofreciéndole cuidado, orientación y apoyo basado en su mayor experiencia en la industria. Aunque esta relación de tres años recibió críticas debido a la notable diferencia de edad, terminaron sin conflictos evidentes, pero con considerable controversia de por medio. ¿Qué opinan sobre la diferencia de edad de 21 años entre ellos? ¿Fue realmente una relación basada en el apoyo mutuo o hubo desequilibrios de poder? La última relación que presenciamos con Alexis Ayala y que sinceramente, nos dejó sorprendido, fue su vínculo con Fernanda López. Ambos se conocieron durante las grabaciones de El Pantera. Su romance floreció en ese entorno y culminó en matrimonio, manteniendo una relación estable durante 12 años. Personalmente, me parecía que iban a perdurar, ya que destacaban por presumir una conexión hermosa. Alexis solía obsequiar flores a ella y a la hija cada lunes, un gesto que reflejaba la solidez de su relación. En el año 2021, sorprendentemente, esta relación llegó a su fin. Esta noticia nos dejó asombrados, ya que aparentaban tener una relación sólida. ¿Qué les sorprendió más, el hecho de que presumieran una relación sólida o la sorpresiva separación en 2021? Ahora, nos trasladamos a su relación actual con la actriz Cynthia Aparicio, a quien conoció en la novela, Si nos dejan. Después de una reunión en casa, el amor surgió entre ellos. Recientemente casados, surge la pregunta sobre la duración de este matrimonio. ¿Qué opinan ustedes? No es nuestra intención criticar, pero el historial amoroso de Alexis Ayala suscita dudas. ¿Creen que esta nueva unión perdurará y se consolidará con Cynthia Aparicio? Quisiera conocer sus opiniones sobre esta incertidumbre en la vida sentimental de Alexis Ayala. ¿Qué futuro le auguran? ¿Creen que este historial impactará la estabilidad de su nuevo matrimonio? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.